Pues vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, él es Fernando Botella, es CEO de Cine en Exxion, además es experto en talento, liderazgo, innovación y transformación de las organizaciones. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya sabéis que estoy viajando, me pilláis casi a punto de coger un ave. ¿Pero estás viajando para vacaciones o no? No, estoy viajando de trabajo, de trabajo. ¿Cómo es eso de coger un ave? Que aquí no lo sabemos, en Extremadura. Eso sería una buena... Eso de verdad, que sí que os lo merecéis. A ver si va eso cambiando pronto, ¿eh? Ojalá. Gracias. Fernando, estamos discutiendo si deberíamos asociar la productividad a las vacaciones, comparándonos el nivel y número de días de vacaciones en Europa con el resto de continentes. Yo no sé si tú estás muy de acuerdo con ligar productividad y vacaciones de cada empleado o empleada. Bueno, no. No, la verdad es que no. Yo creo que hay diferentes países en las empresas que yo trabajo que son multinacionales normalmente y dependiendo de los países, muchísimas veces tienen más vacaciones en unos países y son menos productivos y otras veces nos encontramos realmente gente con muchas vacaciones y no son nada productivas, ¿no? Y no quiero tampoco etiquetar nombres de países, ¿eh? Porque es verdad que muchas veces tendemos a pensar en gente menos productiva, en países, por ejemplo, de Latinoamérica, etcétera, y no es real, ¿eh? No es real. Tenemos muchas etiquetas en base a todo eso. La productividad no se mide en relación a las vacaciones. Eso te iba a decir, hablando de etiquetas y de clichés, porque los españoles, no sé si en el complejo de inferioridad respecto al resto de países europeos, siempre hemos tenido el cliché de que éramos más perrotes, teníamos más días de vacaciones, trabajábamos menos, y después las estadísticas no dicen eso, Fernando. No dicen eso y, además, no es real. Es decir, basta estar en el día a día de las empresas. Antes alguna compañera de las que están ahí en plató lo explicaba muy bien. COVID también lo ha demostrado. Dedicamos muchísimas horas de trabajo y, encima, cuando no lo hacemos, nos sentimos mal. Y no es verdad, somos más productivos de lo que mucha gente dice y de lo que nosotros decimos muchas veces de nosotros mismos. Desde luego no tenemos más vacaciones, por ejemplo, que los alemanes o que los ingleses y, sin embargo, muchas veces hay el cliché de que ellos son más productivos y no siempre es así. Y tengo ejemplos claros en muchas empresas, no siempre es así. Y no está, desde luego, ligado a esos clichés típicos. Fernando, hablaba aquí, Juan Pedro estaba incluso diciendo que quizás el limitar solamente el descanso al verano, que a lo mejor podría existir un modelo mejor que durante el año hubiese gratificaciones o descanso para el personal, que quizás eso sí que podría ser beneficioso para aumentar la productividad. ¿Y parar el jueves? Hay muchas empresas que ya utilizan como bonus de trabajo no solamente pagas extras, salarios, sino también tiempo de vacaciones. Y el tiempo de vacaciones que ahora se está dando de esa forma debería de ser algo mucho más distribuido a lo largo de todo el año. El tiempo de descanso es tiempo productivo. Muchas veces no somos capaces de entender esto. El tiempo de descanso es tiempo productivo. El tiempo de descanso facilita la productividad en otros momentos. Y es importante tenerlo en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta en lo cotidiano. Para mí muchas veces es más importante en lo cotidiano que relacionado solo con vacaciones. Es decir, salir a una determinada hora del trabajo, saber desconectar. Yo ahora estoy haciendo un proyecto en una empresa, por ejemplo, una gran multinacional del mundo de la audición de origen italiano, pero que aquí en España tiene una marca muy conocida. Y mira, a las 5 de la tarde, cuando yo estoy dando un programa allí en esa empresa, en Barcelona en concreto, se apagan todas las luces. Y todo el mundo tiene que irse. Incluso los que estamos invitados de fuera, no podemos seguir proyectando, ni llegando. Y es que es así. O sea, toca a las 5 de la tarde, toca estar con la familia, estar con tus hijos, hacer otras cosas. Y eso no es que esa empresa sea menos productiva. De hecho, me atrevería a decir que no me atrevo. Es así. Es un dato. Es la número uno del mundo. O sea, por algo será, ¿no? En su sector. Fernando, ¿a qué hora te sale la B? Pues me sale en un ratito. Ahora, a las 7 menos cuarto, tengo que estar o menos 10. Estoy mirando aquí cuando la gente monta y no monta. A ver si tengo que saltar de golpe dentro del tren. Claro. Pero no queremos que lo pierdas, por supuesto. Y ojalá, ¿sabes lo que queremos? Que algún día puedas venir en ese AVE al plató de A Esta Hora y podamos entrevistarte. Yo ojalá que pueda, porque la verdad es que me apetecería muchísimo que lo tuvierais y además visitaros. Sería un placer enorme. Invitado está. Estar en vuestro programa. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguid disfrutando del programa.